Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TecnoDesign TV. Tu contacto con la tecnología, el diseño y las tendencias. Nos encontramos todos los viernes, 20-30 horas acá por Canal 2 y en las repeticiones de lunes y miércoles 12.30 del mediodía, justo después del noticiero. También puedes seguirnos en nuestro website www.tecnodesigntv.com.ar para acceder a más información que nos llegamos a mostrarte en el transcurso de la semana aquí en este espacio. Y también puedes seguirnos en las redes sociales, buscarnos en Facebook como TecnoDesign TV, en Twitter como arroba TecnoDesign TV y en nuestro canal de YouTube www.youtube.com barra TecnoDesign TV, donde vas a poder encontrar esta emisión y las anteriores. Hoy tenemos una emisión enteramente destinada a la expo industria. Esta muestra que se está desarrollando en la base naval, como ya sabrás, que se extiende hasta el domingo 25 de enero, donde las empresas más importantes de Mar del Plata, vinculadas con diferentes industrias y vinculadas con la tecnología, están mostrando sus novedades y sus productos. Así que hoy vamos a tener, como te decía, un programa enteramente destinado a la expo industria. Por un lado, tenemos la entrevista con Lino Barañao, que es el Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación. Además con María Apólito, que ella es directora de Planeamiento de Ciencia y Tecnología de la provincia. Y también con Walter Gregoracci, que es de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico, y Mejora de la Administración del Partido de General Pueyrredón. Vamos a los títulos y apenas en un minuto te estoy mostrando todo el desarrollo de esta información. En CIARDI podés conocer las últimas tecnologías aplicadas a la iluminación, a las distintas industrias y a las telecomunicaciones. CIARDI, hermanos, tu contacto positivo. Hola, gordo. Estoy buscando algo tipo como, como así. Como una ménsula. Piringundín. Un sostenedor para mi plasma televisor. Soporte. Sí, soporte. Todo para el plasma. Si no lo tenemos, no existe. Siempre me gustó jugar con los mejores. Y para construir mi casa, elegí Imepo. Imepo. Todo para la construcción. Te contaba hace un minuto que en esta emisión íbamos a estar hablando todo acerca de la expoindustria. Una expoindustria muy esperada por el sector TIC, porque en la edición anterior se había hecho el anuncio de la creación del parque informático y de industrias creativas a partir de la cesión de terrenos que el municipio había hecho en ese momento y con ese fin. Ahora, en esta nueva edición de expoindustria, se realiza la apertura del pliego de licitación para que las empresas oferentes puedan desarrollar este complejo. Y bueno, realmente es un momento muy importante en el sector TIC porque implica que en menos de dos años vamos a tener ya el parque totalmente instalado y en apenas un año y medio ya va a estar la primera escuela de artes y oficios relacionada justamente con esta industria. ¡Gracias por ver el video! En el marco de esta tercera expoindustria se llevó a cabo el lanzamiento del concurso de aplicaciones que se había anunciado en el Hackathon de Innovación Ciudadana hace unos meses atrás y este concurso se lanzó con la presencia de Lino Barañao, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación. Con él compartimos una nota donde charlamos principalmente la importancia de la creación de los parques tecnológicos o de los parques informáticos y de industrias creativas como es el nuestro, principalmente para aportar valor al resto de la cadena productiva de una región y también hablamos de una herramienta muy importante que hoy tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología que es Antena Tecnológica. ¿Cuál es la importancia de tener un parque informático en este municipio? Y bueno, ¿cómo se vive esto también en otros municipios que de pronto quieren copiar también esta idea? ¿Cuál es la importancia de fomentar las industrias relacionadas con la tecnología? Bueno, la importancia es fundamental porque un polo, un área de edilicia dedicada a una temática en particular es la mejor manera de promover un sector del conocimiento o una tecnología en particular. Esto es posible cuando hay una masa crítica ya instalada, que es lo que ocurre aquí en Mar del Plata, más de 90 empresas, microemprendimientos muy promisorios. Llegado a ese punto, el agregado de valor que produce tener un polo potencia enormemente el desarrollo. Es importante porque es un ámbito de intercambio de ideas, de uso eficiente de recursos y es lo que ocurre a nivel mundial, cuando ve lo que ocurre en Silicon Valley de Estados Unidos, el potencial deriva de la cantidad de recursos humanos altamente calificados que están concentrados en una área geográfica particular. Es importante además tener un cierto grado de especialización, porque no es posible hacer todo bien y porque eso implicaría recursos casi ilimitados. En este caso hay una claridad de objetivos y se parte de una definición de especificidad muy importante. En el caso de otros municipios, lo que es importante recalcar es esto, que primero hay que tener en claro cuál es la ventaja competitiva, cuál es el área prioritaria de desarrollo, dónde es posible establecer un canal de flujo que vaya desde la formación técnica o secundaria del chico, su formación universitaria, la posibilidad de crear emprendimientos, la erradicación de empresas en ese sector. Esto es el trabajo primario que tiene que hacer un municipio, definir a qué se va a dedicar, porque de otra manera es muy difícil competir. Y además hay que dar una definición que permita al industrial saber a dónde se localiza, dónde tiene las mayores chances de contar con recursos humanos capacitados para nutrir a su emprendimiento. ¿De qué manera las empresas de base tecnológica aportan valor al resto de la cadena productiva? Hoy por hoy toda manufactura tiene un componente tecnológico. Vamos a obtener chips hasta en el paquete de fideos, digamos, para saber su trazabilidad, su fecha de vencimiento. Y esto requiere de una apoyatura en empresas que den este tipo de servicios, de trazabilidad, el caso de alimentos, todo lo que son elementos de control, lo que es electrónica, hasta la agricultura predictiva, agricultura de precisión, que permite un uso mucho más eficiente de los recursos del campo. Hoy por hoy la ciencia y la tecnología atraviesan todos los aspectos de la vida y por lo tanto todos los aspectos de las distintas tecnologías involucradas. Por eso esta apuesta a empresas de base tecnológica, a tecnología de punta, es tan importante porque no solo va a crear valor en el propio ámbito, sino que va a incrementar la competitividad de otras empresas y le va a permitir no solo subsistir, sino probablemente expandir sus mercados. En fin, contar con información para poder seguir mejorando el desarrollo productivo es realmente de gran utilidad. Por ejemplo, cuéntenos de qué se trata Antena Tecnológica, este programa. Antena Tecnológica es un programa que concentra, filtra y distribuye información sobre novedades tecnológicas en distintos sectores. Lo que le permite al industrial es acceder a información categorizada respecto de lo que está ocurriendo en su campo en particular. Trabajos científicos, patentes, y esto es muy importante para poder fijar una estrategia, para saber dónde está la acción, cuáles son sus competidores, o cuál es la tecnología que ha surgido que puede ser incorporada a su línea de producción. Esto sería inaccesible para cualquier empresario de una pequeña y mera empresa porque no tiene ni tiempo ni la manera de acceder. Es un servicio que estamos dando desde el Ministerio, desde la Secretaría de Políticas y Planeamiento, y que está teniendo mucho éxito. Estamos haciendo un esfuerzo importante porque esto se conozca, porque realmente creemos que es una herramienta sumamente útil. En CIARDI podés conocer las últimas tecnologías aplicadas a la iluminación, a las distintas industrias y a las telecomunicaciones. CIARDI Hermanos, tu contacto positivo. Mar del Plata es la ciudad que elegimos para vivir. Y para construir nuestra casa, confiamos en IMEPO. IMEPO. Todo para la construcción. Cumplí tus metas. Llega más alto que nadie. Con productos versátiles y altamente confiables. SIGS Electric. Línea de escaleras de aluminio. Residenciales de 2 hasta 8 escalones. Multipropósito. Ideal en lugares de difícil acceso. Rectas y extensibles. Para trabajos a gran altura. SIGS Electric. Calidad a su alcance. Conseguí nuestros productos en CIARDI Hermanos y en los principales comercios de electricidad y ferreterías de Mar del Plata y la zona. También en el marco de esta Tercera Expo Industria, entrevistamos a María Apólito, que es la Directora Provincial de Planeamiento en Ciencia y Tecnología. Y ella te va a mostrar de qué se trata esta secretaría y cuáles son los dos ejes que la atraviesan. María de los Ángeles Apólito, Directora Provincial de Planeamiento en Ciencia y Tecnología del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, en el marco de Expo Industria, de alguna manera promoviendo la tecnología y las empresas de base tecnológica dentro de esta comunidad, ¿verdad? Sí, hola Sol. Mira, la verdad, la Expo nos abrió una buena oportunidad para mostrar lo que hacemos desde el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, en el caso particular desde el área de Ciencia y Tecnología, desde la subsecretaría, y aprovechamos este espacio para mostrar emprendimientos tecnológicos. En todos los días estamos dándole la oportunidad a jóvenes emprendedores que muestren sus productos, sus prototipos, sus servicios, y la verdad que está teniendo muy buena aceptación por parte del público, el público se interesa y los emprendedores tienen una vinculación directa con posibles usuarios que les pueden mejorar lo que vienen haciendo o les pueden dar sugerencias a lo que están haciendo y eso es lo que se llevan, lo más rico que se llevan es eso, además de obviamente de los contactos con algunas empresas ya consolidadas que están en la Expo y que los pueden también ayudar en estas etapas iniciales de cualquier emprendimiento que como todo el mundo sabe, la gente que está en esto de apoyar a emprendedores, los inicios son complejos, se requiere además de inversión que uno cree que es lo único que se requiere, se requiere toda una red de contactos, toda una contención hasta psicológica que tratamos de brindarles desde la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología. Bien, esta es una de las tantas acciones que se enmarcan dentro de las políticas de esta Subsecretaría, ¿verdad? Sí, la Subsecretaría tiene dos grandes ejes, uno que es la promoción de la cultura emprendedora, donde esta es una de las actividades que estamos haciendo, también hacemos ciclos de formación para emprender, estos ciclos se hacen en distintas localidades del país y en función de la especificidad de esa localidad, armamos ciclos ad hoc, pueden ser ciclos apuntando a emprendimientos de un determinado sector productivo, los ciclos dependen también de si la localidad tiene una universidad propia o no, entonces vinculamos a la universidad a esos ciclos, si no trabajamos con escuelas técnicas, son bastante ad hoc los cursos. Tenemos un foro de capital de inversión, donde tratamos de hacer un matching entre emprendedores y un grupo de 20 inversores que tenemos detectados con sus preferencias de inversión, los montos, en qué sectores, si son inversores estratégicos o inversores ángeles, qué tipo de inversores son y tratamos de hacer un match para que tengan una primera ronda de conocimiento y que puedan en última instancia lograr invertir en algunos de los emprendimientos. Ese es un eje. El otro eje fuerte es el programa de innovación para la competitividad. Ahí la misión que tiene la subsecretaría, de manera genérica, es acercar el conocimiento que hay en los centros de investigación y en las universidades al sector productivo y que el sector productivo lo pueda aprovechar para hacer más competitivos sus productos, sus procesos, lograr nuevos mercados, agregar valor, todo basado en el conocimiento. Y en este marco del programa tenemos varias actividades, por ejemplo, una actividad que se llama Ronda Inversa Tecnológica, es una actividad que también hacemos a pedido de municipios sobre una cadena de valor específica y lo que hacemos es convocar a pymes de esa cadena de valor, hacemos que las pymes puedan expresar cuáles son sus desafíos tecnológicos o sus problemas que aún no pueden resolver con las capacidades que ya tienen y del otro lado sentamos dos, tres científicos de algunas instituciones que tengan que ver con esa cadena de valor. Ya llevamos hechas 10 rondas tecnológicas en distintas localidades y en distintos sectores productivos. Tenemos un mapa de oferta tecnológica que es un software, una aplicación que está en nuestra página web, donde tratamos de ofrecerle a las pymes de la provincia el gran abanico que hay de servicios tecnológicos y capacidades tecnológicas que tienen las universidades. Muchas veces la pyme no sabe que tiene al lado la solución a su problema y se va a solucionar el problema incluso a otro país. Tenemos el caso, te digo, porque esto surgió un poco por eso, de una pyme que hacía pinturas y que había mandado a hacer unos ensayos a Brasil y para eso se había endeudado con un banco privado a una tasa del 40% para sacar una muestra de pintura y hacerla en Brasil, mientras acá en la Argentina, en La Plata, hay un centro de referencia internacional que es el CIDEPINT, que es el Centro de Investigaciones en Pinturas, que podría haber hecho el mismo ensayo por la cuarta parte del valor. O sea que la verdad que cuando yo escuché eso dije no puede ser que las pymes no sepan lo que existe y ahí empezamos con esta idea de ofrecer un mapa de oferta tecnológica pensado para la pyme. Vivir en positivo es buscar siempre la forma de mejorar, de progresar, de inaugurar cada día una ilusión nueva, de recuperar el orgullo. Vivir en positivo es celebrar que la industria y la producción se ganan un espacio cada vez más importante. Es trabajar sin descanso para mejorar la salud pública. Es encarar desafíos a gran escala para preservar el medio ambiente y promover hábitos ecológicos. Es dar respuestas importantes donde hay necesidades importantes y lograr que las mejoras le lleguen cada día a más vecinos. Vivir en positivo es trabajar para una mejor seguridad creando una policía local. Es hacerles las cosas más fáciles a todos, creando un centro en cada barrio. Es trabajar por una juventud sana y feliz, con proyectos, con un gran futuro. Vivir en positivo es abrirle paso a la cultura. Es sentir orgullo porque el doble de gente que antes nos elige para venir a Mar del Plata cada vez que puede. Vivir en positivo es saber ver todo lo bueno, pero también es compartir la esperanza y el trabajo para lo que falta construir. Que tengas un gran año. Es un deseo del municipio de General Pueyrredón. Mar del Plata. Gente positiva. Como te contaba hace unos minutos, esta tercera expo industria es de suma importancia para el sector TIC, no solo por el stand de Mar del Plata Creativa Digital, que realmente estuvo mostrando todos los emprendimientos que hay en materia de tecnología en la zona, sino también por la presentación de la maqueta del futuro Parque Informático y de Industrias Creativas. Y Walter Gregoracci, de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Mejora de la Administración del Partido General Pueyrredón, nos va a contar más en detalle cómo va a estar conformado el parque que en el día de hoy se estuvo haciendo la apertura de los sobres de la licitación para la construcción del mismo. Bueno, Walter Gregoracci, de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico de la Municipalidad de General Pueyrredón, de alguna manera se va materializando el sueño del parque informático y de nuestras creativas a partir de la maqueta que tenemos, que estamos viendo del stand de Mar del Plata Creativa Digital en el marco de Expo Industria. Sí, gracias a Dios. Y después de muchos años de trabajo por este proyecto, ya comienza a materializarse. La maqueta que estamos viendo nos ayuda a darnos cuenta la dimensión que va a tener este emprendimiento, este proyecto, pero realmente se empieza a materializar mucho más fuerte porque adjudicadas las ofertas ganadoras, a partir de un par de meses ya comenzaremos a ver hecho realidad este emprendimiento. Bien, lo estamos viendo en imágenes. Contanos, Marcel, en detalle, qué es puntualmente lo que va a haber dentro del parque informático y de nuestras creativas. Bien, el parque es un emprendimiento que está montado en un terreno de 5 hectáreas, cedido por el municipio que está ubicado en la avenida Jorge Newberry, a la altura del Arroyo Corrientes, donde cruza el Arroyo Corrientes la ruta, y en ese lugar se van a montar tres grandes áreas. Uno está constituida por un edificio principal, que es un centro de incubación y desarrollo de empresas. ¿Esto qué es? Es una incubadora de empresas de base tecnológica que lo que va a permitir es a los emprendimientos de Mar del Plata, a aquellos grupos de 3, 4, 5 personas que hoy están iniciando o tienen un proyecto y que son tecnológicos, porque han estudiado alguna carrera tecnológica y todavía les falta apoyo para desarrollar su propia empresa, se van a poder radicar en un lugar y van a contar con la asistencia de profesionales que los van a asistir desde asesoramiento legal, administrativo, contable, de producto, de marketing, de comercialización, y los van a ayudar a conseguir sus clientes, a conseguir su mercado. De esta forma lo que vamos a lograr es, a los más de 400 microemprendimientos que hoy tiene la ciudad, a muchos de ellos darles este apoyo para acelerar su crecimiento y tener una empresa montada y desarrollándose en un tiempo relativamente corto. Otro de los emprendimientos que tiene este parque es la instalación de una escuela de artes y oficios digitales, como te comentaba, que es una escuela de formación no formal. ¿Esto qué significa? Es una escuela que va a permitir a jóvenes entre 16 y 24 años que tengan alguna idea, hay chicos que están hoy en el colegio secundario y ya están haciendo algunas cositas de programación, de repente hacen una página web y demás, darles una formación y capacitaciones específicas con cursos acotados en el tiempo que los van a preparar para poder insertarse rápidamente en el mercado laboral. Entonces, vamos a tener la incubadora, la escuela municipal que va a dar estas capacitaciones específicas y por otro lado, a las empresas que con inversión privada van a construir sus propios edificios en el lugar y se van a erradicar. Hoy ya hay un acuerdo firmado con más de 25 empresas que están dispuestas a instalarse en el parque. Entonces, ahí cerramos completamente el ciclo. Las empresas que demandan a los profesionales o a los chicos que se van a capacitar en la escuela y la incubadora que va a provocar el desarrollo y la aceleración del crecimiento de las empresas. ¿El plazo de finalización de obra está estimado en cuánto tiempo? El plazo de finalización de obra para el parque está estimado en 15 meses y para la escuela en 12. Así que creemos que en un par de meses va a comenzar la construcción a partir de que se adjudiquen las obras. Bien. En estos días tuvimos también la presencia del ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, que vino al lanzamiento del concurso de aplicaciones. Eso, de alguna manera, también demuestra el apoyo institucional que está recibiendo este tipo de propuestas que traccionan tanto la producción de la ciudad, ¿no es cierto? Sí, la verdad que realmente el apoyo que nos ha dado el ministro Barañao desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología en todo este proyecto es inmenso. Estamos enormemente agradecidos. Estuve la posibilidad de participar en la reunión cuando le presentamos el proyecto. Y bueno, lo comentaba el otro día en el lanzamiento de aplicaciones, el concurso de aplicaciones de datos abiertos, que era la primera vez que había recibido el pedido de la construcción de un edificio, de un parque tecnológico, pero primero tenía todo un proyecto detrás que lo respaldaba y que contaba qué era lo que se iba a hacer y para qué se iba a utilizar. Así que en eso la verdad que le agradecemos enormemente y también con el apoyo que nos está dando hoy en todo lo que es la difusión y la realización de talleres para despertar la vocación en tecnología en los chicos, para mostrarle a los chicos que pueden crear tecnología además de usarla y que si se capacitan en esto realmente pueden tener una oportunidad en un futuro para su vida. Walter, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. En Ciardi podés conocer las últimas tecnologías aplicadas a la iluminación, a las distintas industrias y a las telecomunicaciones. Ciardi, hermanos. Tu contacto positivo. Hola, gordo. Estoy buscando algo tipo como... como así. Como una ménsula. Piringundín. Un sostenedor para mi plasma televisor. Soporte. Sí, soporte. Todo para el plasma. Si no lo tenemos, no existe. Como todas las emisiones, estoy vestida por la Rosé, estoy peinada y maquillada por Lorena Prieto. También un especial agradecimiento a Móviles Manso, a Ciardi Hermanos, a NetOne, los desarrolladores de nuestro website, a Todo para el Plasma, a Plex, a Basarte y Nivelli por los objetos de decoración. Como siempre, yo te digo, hasta una próxima emisión. Nos encontramos los viernes 20, 30 horas y los lunes 12, 30 del mediodía y los miércoles también 12, 30 del mediodía o a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube o en nuestro website www.tecnodicentv.com.ar Chau, hasta pronto. Chau, hasta pronto.